Luego de un proceso de remodelación que se inició el mes de junio y que incluyó la construcción de una piscina terapéutica, reabrió sus puertas al Centro de Equinoterapia, en un acto que presidieron Jorge Luis Tapia Fonseca e Isabel González Cárdenas, primer secretario del partido en la provincia y presidenta de la Asamblea del Poder Popular, respectivamente. Fundada en el 2009, la instalación atiende a niños con diferentes discapacidades, con tratamientos a cargo de personal altamente especializado. La obra, ejecutada con fondos del 1% de contribución territorial, tuvo un monto de 134.000 pesos. Los propios niños a quienes beneficia la institución aportaron la gracia de un arte que por sí solo habla de los resultados de una terapia basada en la ciencia, pero más que todo en el amor. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.